El tema de una nueva publicidad que es el tipo bandera, lo hemos visto en muchos establecimientos y no lo hemos regulado, pero tiene sus características, no es ponerlo a la mitad de la banqueta o al final la banqueta o en el camichón, diciendo que aquí está, tiene que estar adosado el edificio con ciertas características que se van a estar trabajando ya en la dirección. Ya está en el reglamento, se quitan los pendones y se quita el tema de la pinta de bardas en actividades comerciales.